Y esta recusación fue presentada hoy a las 7.15 por Carlos León, uno de los acusados, y es precisamente cuñado, nada más y nada menos que del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. Planteó esta recusación bajo patrocinio de su abogado Álvaro Arias contra los agentes del Ministerio Público que llevaban este caso y con eso trató de evitar el inicio de este juicio. El tribunal presidido por la doctora Alba González remitió rápidamente esta situación a la Fiscalía General del Estado instándole a que lo antes posible resuelvan esta recusación. Lo que hizo el Ministerio Público fue designar de manera interina a los agentes fiscales Isaac Ferreira y Osmar Legal para que el juicio pueda reiniciarse. Se fijó nuevamente para las 11 y ahí el fiscal Isaac Ferreira pidió 48 horas de plazo para interiorizarse de la acusación. Vamos a escuchar lo que manifiesta justamente este agente fiscal. El Ministerio Público creyó prudente y razonable pedir un tiempo determinado para, digamos, ver la acusación, darle una lectura a los efectos de defenderla. Amén de la naturaleza en sí, la causa que es compleja, existe también varios involucrados en el presente hecho. El Ministerio Público amerita eso según nuestra visión, verá, y cosa que el tribunal tomó en forma positiva, verá. Otro aspecto importante que se dio hoy, si bien no se pudo dar inicio a este juicio oral y público, es que el tribunal de sentencia, atendiendo ya las múltiples chicanas planteadas por las defensas, revocó las medidas alternativas a la prisión de que gozaban tres de los cuatro acusados. Con esto volvieron a prisión, entre ellos Carlos León, Víctor Hugo Ferreira y Eduardo Sánchez, otro de los acusados en esta causa. Carlos León y estas otras dos personas fueron directamente hasta la agrupación especializada de la policía donde van a estar cumpliendo esta medida cautelar. La defensa de Víctor Hugo planteó una revisión de esa medida ya en la segunda audiencia, a las 11 horas, Víctor Hugo Ferreira. Sin embargo, la jueza o el tribunal rechazó este pedido de revisión de las medidas cautelares. Escuchamos a la presidenta del tribunal, Alba González. Ante los numerosos incidentes que se plantearon desde julio y que impidieron que se inicie este juicio oral y otro motivo es que el tribunal resolvió revocar las medidas sustitutivas de todos los acusados en esta causa. Entonces, el tribunal no hace lugar, doctora, a la revisión de medidas cautelares de su defendido. Los mismos argumentos que este tribunal tuvo en cuenta y expuso en la resolución por escrito que va a ser notificada a todas las partes, tienen los mismos motivos por los cuales rechaza su revisión de medidas cautelares. Y el abogado Álvaro Arias cuestionó esta decisión del tribunal de sentencia y ya anunció que apelará la revocatoria de las medidas alternativas del que gozaba su cliente y otro de los dos procesados. El Código Procesal Penal determina la posibilidad de que las partes puedan plantear incidentes y uno de ellos fue el escogido por mi defendido. Y bueno, fue la decisión del tribunal. Así como dijo la presidenta del tribunal, van a dictar un autointerlocutorio mediante el cual van a explicar los argumentos y los fundamentos que fueron señalados brevemente de manera oral y vamos a interponer el recurso de apelación general para que la Cámara de Apelaciones en la Feria pueda analizar la decisión adoptada por este tribunal de sentencia. Para el jueves a las 8.30 fue fijado finalmente el inicio de este juicio oral y público por tráfico internacional de armas de guerra y veremos si finalmente ese día puede darse cumplimiento al inicio de esta audiencia.